Bueno chicos, hoy estamos en... En la dehesa Boyal En San Sebastián de los Reyes Hemos visto muchas... Y bueno, hace muchos años yo buscando toboganes cubiertos en España Encontré estas piscinas, pero no las hemos decidido a ver hasta hoy Hemos visto en Instagram y en otras redes sociales vídeos Y hoy venimos a comprobar que está Es San Sebastián de los Reyes Sería lo que es el polioportivo municipal Esto es enorme Hemos visto desde el aparcamiento como que tienen una zona de escalada Un parque de cuerdas Por lo que vemos por aquí enfrente se ve un frontón Hemos visto aquí en pista de padel Había gente jugando al padel Vamos para adentro Y cuando salgamos os contaremos todo lo que hay que saber de estas piscinas Espero que no nos defraude Siento no contaros de otros deportes, pero nosotros somos acuáticos Vamos a ver Bueno chicos, ya hemos salido de la piscina Ahí detrás, los que estáis viendo los cristales, se ve la piscina Sí, abajo está la piscina Está prohibido grabar Me parece correcto Y no nos la vamos a jugar Igual si pedimos permiso, yo he visto que por internet hay gente que las ha puesto Os pondré alguna página, alguna de las que tienen ellos en la web O pediré alguna que he visto que las ha colgado Pero me parece algo lógico Y no nos la vamos a jugar No es ya ni jugar O sea, no nos va a aportar más ¿Qué te han parecido? Pues a mí, vamos, no me han parecido mal Me ha faltado un poco de una piscina un poco más grande Algo más diferente Pero estaban bien Estaban calidad, precio, estaban estupendas Hemos entrado, hemos pagado por los cuatro 31 euros Porque hemos tenido que comprar un candado Que se me ha olvidado en casa Tampoco sabemos si valdría Porque este es un sistema de cierre un poco raro Que cierra y al girar Y no puedes girar Entonces te les venden aquí 6,60 creo que son Bueno, lo hemos comprado entre los tres, 31 euros Entras, tienen unos vestuarios que me han parecido súper bien Sí, a mí me han llamado la atención Por lo que no hemos invitado aún más Porque cuando vamos a la piscina vamos con prisa de agua Tenía, bueno, en cada vestuario familiar Tenía tres apartados Que tenía un banco, una ducha, una pila Y luego tenían el cambiador para bebés Y con una tronita para colocar al bebé Para que tú te puedas duchar tranquilamente Viéndole Está para agarrar Nos está enseñando Player One Para que veáis el candado que hemos tenido que comprar Para estas taquillas Sí, el que venden aquí es de contraseña Esperemos acordarnos de la próxima vez que vengamos Y de la contraseña Porque si no estamos iguales estudiados Y bueno, para ducharnos Pues hemos visto dos vestuarios familiares Que en cada vestuario Familiares tenían tres Tres departados O sea, tenían tres habitáculos para familia Con lo que hay Sí Un montón de taquillas Para luego poner estés Y fuera de los De lo que serían De los vestuarios Teníamos unos bancos para ponerte Una vez que hemos salido de ahí Entras al lugar principal Si miras por la derecha Había una zona de recreo Como para bebés O para niños pequeños Que hoy estaba cerrada No sabemos si es lo normal O por qué Tampoco nos aportaba mucho a nosotros No, porque estos Nada como que pues Era cuatro Es un charquito Con una seta Y creo que un pequeño jacuzzi Luego ya llegas A la primera sala principal Y ahí ¿Qué es lo primero que nos encontramos? Pues hay una piscina Que 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 tiene como una seta Y dos jacuzzis Y un puentecito Para pasar por encima Y luego tiene algún chorrito De cuello Un cuello de cisne Y dos más Dos o tres Y también está en la Piscina olímpica Para nadar En ella Que Harley ha estado ahí Demostrando sus dotes Y yo con ella Sí Pero bueno Ella es la que nos ha agufado la cara Se ha saltado Se ha hecho Seis o ocho largos Y nosotros ahí ahogados detrás de ella Va a dormir Como una campeona Sí que por ejemplo Al entrar nos hemos quedado un poco fríos Porque entras y ves Y dices Que pequeño Lo que sí Y luego cuando andas un poco más para adelante Hay un pasillito Y entras A otra sala En esa sala Tienes a mano izquierda Primero a mano derecha Unas duchas A mano derecha Las duchas Para ducharte antes de entrar a la piscina Y luego a mano izquierda Tiene pues también Otro trocito de piscina Con otros dos jacuzzis Y esa La piscina normal También tiene chorros Por las paredes Sí Y luego tiene como unas Camas de agua Que se llaman ¿No? Hamacas de agua ¿Hamacas? ¿Dónde? Hamacas de agua ¿Dónde? Justamente lo que más estaría pegado al Al Lo que más estaría pegado A la entrada Es que no he llegado allí Según entras a la izquierda Ahí hay unas camas de agua No me ha dejado Harley llegar hasta allí Se quería quedar jugando antes Player One y yo hemos estado ahí tumbados Y bien O sea Hay un montón de botones Para que enciendas Todos los jacuzzis O todos los chorros Con su número Con su botón Y vas Das al botón Y lo tienes ahí funcionando Luego sigues un poquito más Sales Y un poquito más para adelante A mano izquierda Está el río rápido Que a mí me ha parecido grande Y con potente Un río de Corete muy elegante Cuesta salir de él No cuesta Bueno no Si le coges bien Si le coges bien por el exterior No cuesta tanto ¿Vosotros qué pensáis? Harley Player One Cuesta Es fácil Dirían algo Pero están dormidos Está el río De corriente Que nos ha gustado Porque es largo Tiene bastante corriente Y es por el exterior Es fácil Alidio creo Tiene sitios para agarrarte Para poder salir Y unas escaleras Y luego A mano derecha Estaría el tobogán A mano derecha Entendríamos Tobogán Tienen un tobogán No caes directamente A piscina Pero si es muy No es el típico Que solo caes en tobogán Es como Un agrandamiento Un agrandamiento Es una milicristina Si pero No porque no llegas a caer O sea Es como un ensanchamiento De tobogán Como que serían tres Y ahí llegas Y frenas Y el tobogán Es muy chulo Voy a ver si os puedo poner Si he encontrado Alguna foto de él La estaréis viendo ahora Según sales de él Tiene un 360 a la derecha Cuando le acabas Un 360 a la izquierda Y luego un giro De 90 grados A la derecha Que te hace un blublu Y ya caes Al agua Y brutal Bueno Caes Es muy tranquilito Porque a mi No me salpicaba Ni la cara Nos habían dicho Que era muy oscuro Pero no es tan oscuro Como dicen Tiene primero Unos flashes A la entrada Luego tiene Unas luces verdes Y luego al final Si que es un poco Oscuro Pero no llegas A darte tiempo A ello No, no Es muy tranquilito Es largo Pero es tranquilo Es muy chulo Quitando el último así Es muy recomendable ¿Qué más? Mira, a Harley A Player One No les gustan Los toboganes oscuros Y este Harley Estaba encantada Harley, ¿qué opinas Del tobogán? Acercate un poco Cuando daba la vuelta Hacia Para abajo A ver Player One Player One Hay que reconocer Que nos ha costado Pero yo siempre les digo Hay que probarlo una vez Si no te gusta No repitas Y ha repetido Y al final Acabo repitiendo No había mucha gente O sea La vez que más nos ha tocado Espero que han sido Dos minutos Tres Y sí que me ha gustado Mucho Respecto a otros sitios Que hemos estado Que aquí controlaban Que aquí controlaban La altura Que por ejemplo A los niños Había siempre Siempre hay un socorrista Para la subida Que está pendiente De si la gente cae Y además El tobogán El tobogán es automático Tienes una luz roja Si cuando no te puedes ir Hay una luz verde ¿Y algo más que decir El tobogán? Pues Estaba curioso Que tuviese el soporte Para sentarte Mientras estás esperando A que se te ponga verde Agarrado en la barandilla Tienes un soporte Para sentarte Y luego ya Cuando se pone verde Te sueltas Y caes A mí me llama mucho la atención Eso Que además No es como el típico Que te sientas bien En el tobogán No Te sientas como en el escalón Y tiene el escalón Como una rampita Para que te tires Es muy curioso Luego Antes del tobogán En el lado derecho Hay otra pequeña piscina Con chorros Con chorros potentes Ah si No me he acordado Yo de ese porque No me ha gustado A la madre no le gusta Que la salpiquen en la cara Entonces daba Daba mucha alegría Solo daba la cara Y eso Vamos Antes de la evaluación final Con un vídeo De la temperatura Que tienen las piscinas Aquí podéis ver El temperatura del agua Deportivo A 27 Que es la que hemos estado nadando Si La verdad que Para nadar Estaba bien de temperatura A mí no me parecía Que estuviese ni fría Ni caliente Recreativo 30 Yacuzzi 1 30 2 30 Enseñanza 29 6 Terapéutico Esa no hemos entrado 30 con 8 Río rápido 31 Se ha notado caliente Se ha notado muy calientito Esa estaba mejor Relajación 37 Masajes 30 con 3 Y el tobogán 29 6 Ojo pues El tobogán tampoco me ha parecido Que estuviese frío Pero se nota como Para ser solo un grado Se notaba mucho la diferencia O sea sobre todo Luego ya cuando pasas De la pequeña De cualquier Del tobogán A cualquier piscina O sea Es como que Dices Me voy a morir Derretido Sí La más calientita Era la del río rápido Quitando A Harley y a mí La madre Y Player One Eran felices En las piscinas Ay Perdona En las piscinas calientes Nosotros Harley y yo En las de 29 Incluso en la de 27 Estábamos muy a gusto ¿Cuál hemos dicho Que era la de 27? La de Nado Sí No pero yo en la de 27 Estaba bien Pero claro Estaba negando Y estaba moviéndome Para estar quieto No Vamos a seguir Con más información De estas piscinas Pues ya habéis visto La temperatura que tienen Es bastante maja Y agradable Y vamos a ver Una valoración final ¿Qué es lo que más te ha gustado De las piscinas madre? A mí El río Rápido ¿El río de corriente? Sí A mí lo que más me ha gustado Ya sabéis ¿Cuál es? El tobogán Harley ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los largos Los largos Los largos Ah ¿La piscina de natación? Pues eso te puede Me llevar cualquier día Es lo que tenemos en cualquier sitio Harley ¿Qué es lo que más te ha gustado De la piscina? ¿Cuál es lo que más te ha gustado De la piscina? O sea Y se ha quedado ahí Como El río de corriente El río de corriente También A mí me ha faltado una cosa ¿Qué te ha faltado? Las malpas Unas malpas Sí Por ejemplo Hay muchos sitios para sentarse Van cosechos directamente De esto de cerámica Hay muchos para sentarse Pero faltaba como un sitio Eso No tenía hueco para ponerlo La verdad es que está ahí Todo encajonado Metido a presión Y no tenía hueco Pero a mí me ha faltado eso Lo que también hemos visto Que están Me parecen muy bien Para verano Tienen unas piscinas muy elegantes He hecho una foto Lo que creo que solo la tengo en vertical Ahora os la pondré Porque ya no se podía sacar rotos Y está vacía Y la estaréis viendo ahora Me parece bastante chulo Luego ahora cuando hemos salido Pues estamos aquí en el bar El tercer tiempo Que nos parece estar súper chulo Hemos tarde O sea si habríamos venido a pasar el día Como nosotros habríamos comido aquí ¿Qué precio tenían las hamburguesas? Pues había una hamburguesa Por 9 euros Con el refresco Y si no lo coges con refresco Pues 5,50 Bueno Estaréis viendo ahora Lo que es las fotos De los menús que os hemos hecho Y demás Muy barato La verdad que no me ha parecido Precios nada caros Había platos combinados Platos de pasta Ensaladas El sitio además Es grande Es majo Mira os vamos a enseñar Una panorámica A ver Se están tapando Los niños Que no quieren salir La menorquina Tienen aquí helados Helados de todo De que era un play Había de Donete Había de Chupachubit Había de Don Había de Don Había de una bola de Pucu Había de Caputo Sí, sí De Danonino Pues a ver Valoración final Madre ¿Qué le das? Un 7 ¿Un 7? Sí Yo le voy a dar un 7,5 No le puedo dar tanta nota Porque al final Estaba Estaba muy encajonado Le falta espacio Sí, le falta espacio Pero bien O sea Para pasar el día No está Pero pasar una tarde Una tarde Una mañana Puedes venir por la mañana Luego comes aquí Vas a otro A un centro comercial Algo Calidad Precio Yo he dicho que estaba muy bien Porque la verdad Es que no son caras Yo la daría un 7,5 O sea ¿Qué le faltaría para un 10? En mi opinión Un punto más Por tener más toboganes Una piscina de olas Un punto más Por una piscina de olas O por algo Un atractivo más Y el medio punto Por espacio Seguramente ese medio punto En verano lo ganaría Simplemente por las piscinas exteriores No nos vamos a engañar Sí, porque pocas piscinas Hemos visto así Exteriores Pues Hasta aquí el vídeo De esa boyal Si no me equivoco Y repetiremos Repetiremos Recuerda Las piscinas Unos 8 euros los adultos 4 euros los niños Suscribíos Compartid Comentad Y si la vida son dos días Uno de piscina Y no hay más que decir Y no hay más que decir Y no hay más que decir